Bueno, esta canción está dentro del primer disco profesional que hice con Sony Music, que se llama Sergio Jarlas. Es una bellísima canción. Dime, con mucho cariño para ustedes. Dime, solamente dime, cómo olvidar mis sentimientos de amor, lágrimas. Brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sentimientos de amor. Dime, si siempre lloras, si te amé, porque ahora, sé lo tonto que fui, jamás tú volverás. Dime, 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 aquí en mis brazos. Dime, es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no, no tienes razón, ya no, dime, dime, si siempre lloras, si te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás. Dime, 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 aquí en mis brazos. Dime, 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 es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no, no tienes razón.